Apariéndose con los dos machos, Manana consigue engañarlos para que ambos crean que los cachorros que van a nacer son suyos. Se trata de una estrategia extraordinaria que se ha observado en contadas ocasiones entre los leopardos. Y da resultado. Tres meses después, Manana pare un solo cachorro. Lo habitual es que las camadas estén formadas por dos o tres crías. Los leones llegan a abandonar a los hijos únicos para poder tener camadas más grandes. Pero Manana decide quedarse con su bebé. En esta guarida rocosa hay muchas grietas inaccesibles. Y el perímetro está protegido por densos espinos. Los leones y las hienas no lo tienen nada fácil para llegar hasta el cachorro. Manana lo deja oculto entre las rocas y sale a cazar. Pero Manana no es el único depredador que ronda hoy por la zona. Hay un asesino capaz de infiltrarse entre las defensas del cubil. Y avanza aprovechando que Manana está distraída con sus ocupaciones. La caza no ha tenido éxito. Y Manana vuelve a casa. Llama suavemente a su cachorro. Pero nadie responde. Algo va mal. Tarda solo un segundo en localizar al culpable. Una pitón de seba. Hinchada por una comida del tamaño de un cachorro. Manana se juega la vida al atacar a la serpiente que ha matado a su cría. La pitón se mete entre los espinos. Pero Manana no se rinde. Manana no se rinde. Durante tres horas acecha en silencio. Sin perder de vista la cueva de la pitón. Hasta que al final, su paciencia da fruto. La pitón, herida, sale de su escondrijo. Manana está preparada para la próxima ronda. Espera hasta que la serpiente ha salido por completo de la cueva. Pero no llega a haber lucha. Un reflejo natural obliga a la serpiente a renunciar a su comida. En situaciones de estrés, las pitones reburgitan la comida con el fin de escapar a más velocidad. Pero Manana ha renunciado a atacar. Ya tiene lo que quería. Cuando la pitón regurgitó a su cachorro, pensé que Manana la perseguiría para matarla. Pero no hubo venganza. Lo único que quería era recuperar a su cachorrito. Solemos pensar que los leopardos son animales instintivos y faltos de emociones. Pero eso es totalmente falso. Manana se lleva el cuerpo del cachorro lejos del cubil y empieza a devorarlo. Manana sabe que su cría ha muerto. Pienso que al comérsela, está haciendo un ritual, una ceremonia, en la que se deshace de su cuerpo. Fue uno de los momentos más emotivos que he compartido con ella. Y lo más increíble fue que después, durante cuatro días, llamó sin parar a un cachorro que sabía que estaba muerto. Como un filmmaker, Como cineasta, es duro encender la cámara para grabar eso, porque te toca muy hondo. El dolor de manana es palpable, pero la pérdida de sus crías es algo a lo que todas las madres leopardos se enfrentan alguna vez. De las ocho camadas de manana, solo cuatro cachorros llegan a la edad adulta. No se puede permitir llorar durante mucho tiempo, tiene que preocuparse de sobrevivir. Y para eso, debe cazar.